Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré todo lo que necesitan saber sobre el nuevo evento, una aventura enfangada, en el que podremos ganar hasta 420 protogemas. Este evento empieza el 22 de junio a las 10 de la mañana hora del servidor y termina el 4 de julio. Para participar necesitaremos haber alcanzado al menos el nivel 28 del rango de aventura y haber completado la misión, las llaves rocosas de las 7 estrellas. Si todavía no lo han hecho les dejo la guía en la descripción. En este evento utilizaremos el canalizador lumínico, el cual se consigue durante la misión de espeleólogos de la cima. Deberán tenerlo en nivel 4 o superior. Si todavía no lo han mejorado les dejo una guía de cómo hacerlo fácilmente en la descripción. Bien, la misión introductoria nos llevará a las minas subterráneas de cima. Hablemos con Joseini y luego equipémonos el canalizador lumínico. Cada día se desbloqueará un nuevo desafío. En el día 1 tendremos que proteger la estructura de los ataques de los enemigos. Utilicemos el canalizador para despejar el fango morado. Durante el desafío aparecerán orbes alrededor de la estructura. Recolectémoslas para recargar el dispositivo. En el día 2 tendremos que proteger al clavo para que alcance el 100% de recarga. Durante este proceso despejaremos aún más fango. Hagámoslo con cuidado ya que estará por todas partes y aparecerá continuamente al igual que los enemigos. Eventualmente completaremos el objetivo. Recordemos reclamar nuestras recompensas de la pestaña del evento. Bien, así hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido útil y sobre todo informativo. De ser así recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además si son nuevos suscríbanse y activen campanita para que no se pierdan de más videos como este. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.